Para Géminis, la carta del mago dice es momento de tomar decisiones, de dejarte de guiar por la intuición, el sexto sentido, la voz interior y por esa realidad que no la ves de manera tangible, pero que está allí como insistiendo en lo que debes hacer. Todo lo que vayas a decidir en tu área laboral, profesional y de proyectos va a dar resultado poco a poco, escalón por escalón, pero esas decisiones que están allí quitándote el sueño están muy bien aspectadas. Así que si eres del signo de Géminis, hoy es el día para atreverse. Y por otro lado, es muy importante que coloques límites, es decir, que lo que vayas a hacer también le coloques límites, que cuáles son los límites en tus propias condiciones, qué es lo que tú quieres, qué deseas, ir hacia lo que tú deseas. Y también, bueno, mira, fíjate, sale la carta, bueno, está muy bien aspectado, muy bien protegido, además por quienes son tus guías, tus maestros, las deidades en las que tú crees, si crees, la Virgen María te está irradiando. Me gusta mucho porque la carta del mago, con la carta de la devoción, te dice esa voz interior que estás sintiendo no son más que tus guías y tus maestros. Ahí está, ahí está el resultado de las oraciones, además.